Pues a las muy buenas señoras, señores, chicos y chicas, pasen y vean, esto es La Visita, algo más que un programa de televisión, porque con esos casi 26 años ininterrumpidos que llevamos, esto es una familia que va creciendo con sensaciones y con emociones, y va creciendo de una manera simple y va a decir, no, sencilla, más que simple, yo me gusta diferenciar entre lo simple y lo sencillo, y con esa sencillez que nos caracteriza, una mesa, dos sillas, un equipo de personas muy apasionados y con ganas de disfrutar mientras hacemos lo que hacemos, nos presentamos cada semana, los sábados a las 8 y los domingos a las 3 a través de Tele Bilbao, Tele Vitoria y Tele Donostia, siendo así uno de los programas más veteranos en la historia de la televisión, llevamos más tiempos que Jordi Hurtado, lo sabéis, bueno pues no sé si me conservo tan bien como él, pero uno de los temas como digo es la sencillez, y quería empezar el programa de hoy muchas veces por la manera que tenemos de complicarnos las cosas, y no te voy a contar el ejemplo de que los americanos en esos viajes ahora que se van a poner de moda los viajes espaciales, el turismo espacial, pues se investigaron con un montón de dinero porque cuando llevaban al espacio los bolígrafos no escribían, y no recuerdo, un día además recuerdo que Gary, el de Echañac, me regaló un bolígrafo de esos, de los que escribía boca arriba, todavía le tengo, y gracias Gary por ello, bueno pues esa complicidad de poder hacer y investigar, una pasta que se gastaron para hacer un bolígrafo de este tipo, los rusos lo hicieron tan serio como subir con un lapicero, ¿no? Pero hay una anécdota que es muy buena también, que en una fábrica de jabón en Estados Unidos, podría haber sido aquí en Chimbo la que había al lado de Adusto, pero no, les ocurría que a menudo enviaban paquetes de jabón con la pastilla vacía, o sea, venían solo y llegaba el envoltorio, ¿no? Y también estos americanos que son tremendamente des sofisticados, pues hacer un montón de pasta en crear un rayo, un rayos X, para que de alguna manera detectara si había o no en la cadena de montaje y el envoltorio estaba con el jabón o no estaba en el jabón. Después de un montón de pasta y de un montón de tiempo, a uno de los operarios que estaba allí, que había levantado varias veces las manos y le habían hecho caso, digo, oye, ¿no sería tan sencillo como poner un ventilador? Bueno, de esta manera, con, digamos, sencillez, que no es simplicidad, sin querer complicarnos demasiado la vida, comienza la encina. ¡Gracias! 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 A las muy buenas, don Joseba Echeverría y de segundo. Lizardi. Lizardi. Natural del Goibar. Sí. Bueno, primero, gracias por venir. De nada. Me hacía mucha ilusión y después de intentarlo varias veces, hemos conseguido traerte aquí a la visita. ¿Y de qué podemos hablar? De lo que quieras. Porque yo te dije el otro día, me gustó, bueno, el otro día, hacía tiempo cuando hablamos, digo, Joseba, yo de fútbol no tengo ni idea. Y te dije eso, y tú me dijiste, me gustó esa respuesta. ¿Y quién entiende de fútbol? Claro, es verdad. No somos muchos los aficionados, pero bueno, cada uno sabe de sus gustos, pero esto de entender de algo, yo creo que es un poco osado, ¿no? Sí, sí. Yo creo que mayoritariamente la gente te conoce porque eres, o porque ha sido futbolista del Atleti, con una larga trayectoria, repasando un poco tus datos y la información que Fernando Lázaro coteja, ha sido el jugador, el tercer jugador con más partidos en el Estorio del Atleti, ¿no? ¿514 pueden ser? 514, correcto. Está por delante el Chopo, me parece. Y Chichurrojo. Y luego Chichurrojo, el tercero del Estorio. Sí. Oye, yo siempre le pongo a mi madre como ejemplo, ¿no? Que es una... Ella sí que vive en una burbuja muchas veces. ¿Quién es Joseba Echeverría? Bueno, a ver, yo me considero un tío bastante sencillo, ¿no? Soy... Pues, bueno, intento ser muy alegre, intento que... No solo en mi vida personal, sino en mi vida profesional también... Yo creo mucho en el buen rellismo, porque creo que el rendimiento es mayor. No solo a nivel profesional, sino cuantos más tengas cerca de esa energía positiva, creo que es mejor. Evidentemente, en el aspecto profesional hay que saber separar un poco cuando hay que estar serio, pero hablo de lo que es la convivencia, incluso en la profesional, ¿no? Creo que... Sí, en la personal, incluso. Sí. Creo que, al menos en nuestro mundo, no se le da demasiada importancia a ser buena gente, y eso es un problema. Siempre yo suelo decir que si hay detrás de una buena persona siempre habrá un buen profesional. Es más fácil. Sí, a ver, yo creo en eso, pues porque lo he vivido, ¿no? Creo que, bueno, que estar 15 años en un vestuario como el Atleti, pues, pues, bueno, el hecho de tener la filosofía que tiene el Atleti y que todos los jugadores seamos de aquí, nos acostumbramos a eso, ¿no? A disfrutar en el día a día, y yo creo que eso es muy importante. Oye, has dicho el Atleti, ¿se pasa frío fuera del Atleti? Bueno, el Atleti es el club más auténtico que hay, por su filosofía y por su... bueno, por elegir un poco su destino, ¿no? Pero no solo desde el punto de vista de aficionado, sino, bueno, al final es tan sencillo como la democracia de las elecciones. Si hay un candidato que se presenta y gana queriendo cambiar la filosofía, se hará. Esperemos que nunca pase, pero yo creo que esa libertad de poder elegir tu futuro en un fútbol tan mercantilizado, bueno, al final es verdad que es muy diferente a todo lo demás. Oye, ¿sabes por qué tus padres te pusieron Joseba de nombre? Yo entiendo, bueno, yo en realidad soy Joseba Andoni, y mi Aita, como es José Antonio, entiendo que sería la versión en osquera. Sí. Tu padre era entrenador de fútbol, ¿fue tu entrenador? Jugador también. Ah, ¿fue jugador también? Sí. Bueno, mi abuelo fue jugador de fútbol, bueno, jugó en el El Goibar. De hecho, mi abuelo es el autor del primer gol del estadio de Purua. ¿Sí? Sí, en un... ¿Cuál es tu abuelo? Eulogio Echeverria. Eulogio. En un Eibar El Goibar, que ganó 0-1, gol de Eulogio. Y es verdad que en el 75 aniversario del Eibar, pues me invitaron a mí, me dieron una placa conmemorativa, porque, bueno, mi abuelo ya murió y, bueno, me hizo mucha ilusión y ahí a donde está él, supongo que a él también, ¿no? Después mi Aita fue jugador también del El Goibar, del Motrico, del Vergara. Yo le vi muy poco, no tenía, bueno, era bastante pequeño, pero, bueno, la gente dice que jugaba muy bien. Yo creo que no tan bien como él dice, que jugaba, pero sí, parece que jugaba muy bien. Luego, pues fue entrenador, de hecho, a mí en infantiles me entrenó. Y yo creo que él ya cuando empezó un poco a ver que, bueno, que su hijo le podía ir bien en esta profesión, pues, bueno, la verdad es que dejó un poco todas sus aspiraciones o sus ilusiones para acompañarme. De hecho, pues él me ha llevado en la época, en los cinco años que estuve en Zubieta, todos los días me llevaba a él, porque está lejos. Sí, sí, sí. Y, bueno, siempre le agradecer eso, ¿no? Oye, le he leído en alguna cosa que un día tu padre le dice, ¿cómo se llama tu madre? Arantxa. Arantxa. Sí. Le dice tu madre, creo que vamos a poder vivir de este, ¿no? Bueno, mi Aite es muy así, ¿no? Él es muy espontáneo y, bueno, él, pues, a ver, después de toda la cantidad de años que llevaba, digamos, en el mundo del fútbol, de jugador, de entrenador, pues él tendría esa perspectiva y, bueno, y acertó. ¿Tienes más hermanos? ¿Tienes más familia? Mi hermana, me sabe. Es mayor que yo, tiene tres años más. Sí, sí, tienes una hermana. Oye, después de una vorágine, no sé muy bien, incluso, recuerdo que un día, hace mucho tiempo, en unas partidas de mus que jugábamos tú y yo, me lo contaste, pero no me acuerdo muy bien, viniste a, te hicieron una prueba en el Atleti, ¿no? Sí. Y el Atleti, no sé si te, pero no te, no sé. No, a ver, yo con 11 años, bueno, yo estaba jugando en el Goibar, el equipo de mi pueblo, y había unas pruebas en Lezama. Bueno, me llamaron a mí o quisieron que fuera ahí. Fui con dos chicos de Ibar, cuando teníamos 11 años los tres, y fue en unas pruebas, una especie de partidillo, gente, digamos, que íbamos de prueba. Y metiste muchos goles, más, creo que. De prueba, que jugamos contra ese Atleti entonces, y bueno, esa sensación de decir, joder, me ha salido todo bien, me sentí muy cómodo, y de hecho recuerdo que contra esos que jugamos en Lezama, pues ya después en las duchas, joder, pues el año que viene te vas a estar con nosotros, tal, no sé, pues esa sensación, pues claro, si vas un día y te sale mal, pues dices, oye, pues. Pero, pero bueno, es verdad que había un montón de chavales, había un montón de partidos, y bueno, y no llegaba, no llegaba esa llamada, y luego me llamó la Real Sociedad, que ya me conocía, y no tuve que hacer ninguna prueba allí. Porque debutas en primer shock con la Real Sociedad, me parece, ¿no? Sí, el 29 de enero del 94. Yo tenía 17 añitos, estaba, digamos, en el Sanse, que es el filial, entrenando ya con el primer equipo, y después de la destitución de Toshac, cogen Salva Iriarte y López Dufarte, el primer equipo, Roberto López Dufarte, me conocía, porque había sido mi entrenador en el cadete, y bueno, él ya me dijo ya, pues en esas fechas, estate preparado, porque enseguida, y yo ya le dije, yo llevo preparado mucho tiempo, y bueno, así fue, y fue un momento, pues muy, pues me hizo mucha ilusión, ¿no? Porque al final debutas en primera división, bueno, juegas con y contra gente que tienes en los cromos, y es una, pues bueno, es como un sueño cumplido, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa sensación de que yo quiero seguir aquí, quiero seguir en este nivel, pues es lo que te hace exigirte más todos los días, ¿no? Oye, me sorprende la memoria que tenéis, por lo general, los futbolistas, ¿cómo os acordáis de la jugada del regate, del gol, de...? Yo soy, no, yo tampoco tengo mucha memoria, pero bueno, esas cosas... Sí, sí, vamos, alguna vez, con qué precisión, el pase era por la izquierda, le di de casa, o sea, me sorprende esa memoria que tenéis a hablar de esto. Tengo entendido que detrás de la Real hay una especie de follón con el atrito, un cierto también, que además supone una... Sí, hubo polémica, hubo una ruptura de relación entre... Por tu culpa. Bueno, a ver, al final, bueno, yo debutó con la Real Sociedad, después me llama... ¿El Betis? No, primero, Andoni Goycochea para ir al Mundial de Qatar. Ese, es cuando te sales. Ahí la Real, pues, empieza a ponerme problemas, no me dejaba marchar, y dije, oye, si el seleccionador ha decidido que esté yo allí, voy a estar. Claro. Y fui. Porque fuiste con el sub-20, siendo... Sub-18. Bueno, yo tenía 17 años, yo estaba jugando en la selección española sub-18, y Andoni, pudiendo elegir a cualquiera de las sub-19, me llama a mí. Entonces, claro, imagínate la sensación de decir, joder, apuesta realmente por mí. Entonces, yo, pues, no le podía fallar. Oye, y un día me contaste, y no me acuerdo, porque también yo tengo un sitio con la memoria, que fue gracias... Que le debes, no sé si era Morientes o Raúl, no me acuerdo. Sí, Morientes se lesionó en el primer partido. Ah, bueno, sí, eso. Bueno, de hecho, a ver, es que la delantera de esa selección era Raúl y Morientes. Sí, sí. Claro, que eran ya... A ver, yo había debutado en Primera Visión, pero estos ya eran confirmaciones absolutas. Y bueno, y me dijo Andoni, oye, ves lo que hay aquí adelante, pero tú estás preparado, porque bueno, en un Mundial, aunque sea una competición corta, pueden pasar lesiones, tarjetas, cualquier... Y así fue, en el primer partido se lesionó Morientes, notó unas molestias en la parte de atrás de la pierna. Salí yo, en ese primer partido metí dos goles y ya, pues bueno, seguí y al final quedé más simulador del Mundial. Sí, sí, sí. Y es que el que tiene creo que la bota de oro, ¿no? La bota de oro, sí, que la tengo en casa todavía, sí. ¿Dónde la tienes guardada? La tengo en el escritorio de la oficina que tengo allí, en casa. Y la suelo mirar, de vez en cuando. Y la limpiarás de vez en cuando. No, y bueno, y al final son vivencias y son... Sí, 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 esto es historia. Sí, eso es, eso es. Estamos con Joseba Chevarria, aquí, en la visita. Kaizo, itzia, dituño naiz, eta mucho ondibat, bidaltzen dizuet, emendik, leku ederre honetatik, la visitako lagun guztioi. Kaizo, itzia, dituño naiz, eta sorion du gura dotzuet, etengabeko hogetasei urte hauengatik, gelditu barik, landalan, antenan. La visita. Don Fernando Lázaro Clemente. Apay. Hoy viene a pelo que hablemos de que tienes el mismo apellido que Clemente, pero al revés. Al revés. O sea, es Javier Clemente Lázaro y tú, Fernando Lázaro Clemente. Joder, qué casualidad. O sea, qué casualidad. Oye, un día le traemos también a Javier. Bueno, vive en Zarau, yo creo. Sí, yo creo que sí. Sigue viviendo en Zarau, Javier Clemente. Que además fue entrenador tuyo. En la selección. Y en la Treti. Y en la Treti y en la selección. ¿Tú qué tal? ¿Tú juegas bien al fútbol, Fernando? Yo soy de la ley, aunque me muera. No hace falta que te guste el fútbol para ser de la Leti. Es verdad. El Atleti, Atleti. Es una tradición. Oye, siempre me llama la atención un tío de Bilbao que fue durante un montón de tiempo presidente de la Federación Especial de Fútbol. Siempre decía mal la palabra fútbol. Sí, sí. Fútbol, sí. Fútbol, no sé cómo le diría. Fútbol, no sé lo que será de él. Oye, de todo lo que has investigado sobre Joseba Echeverría, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Pues que es el tercer jugador de la Leti que más partidos tiene. Sí. Después del Chopo y de Chechu Rojo. Eso es. Sí, sí. Una cosa también que me ha gustado, que vamos, siempre ha tenido prevención por el Atleti, aunque sea del Goibar. He visto que has estado en el Amorevieta. Sí. Has estado también en el Tenerife. Está correcto. En el Basconia. Pero eso de entrenador. De entrenador, sí. Eso de entrenador. De entrenador. Sí. De jugador. Y como habéis comentado, le viene... Hemos, claro, es que hemos empezado hablando de la parte de... Pero le viene de que hasta el galgo que habéis hablado de su Aita y de su... Que ya lo de entrenador lo lleva a Vite. Sí, sí. ¿Qué logro es el más importante que has conseguido como entrenador? Como entrenador. A nivel personal, desde tu punto de vista. Como entrenador, bueno, digamos que estoy empezando, no llevo mucho tiempo, pero bueno, la mayor satisfacción que he tenido, pues es ver ahora en el primer equipo a muchos de los jugadores que he podido acompañarles en ese proceso y bueno, y eso es una muy buena experiencia, ¿no? Bueno, al final, bueno, yo estuve, entré en Lezama como entrenador del cabete, después estuve en el juvenil dos años, compaginándolo cuando vino Chingu al primer equipo que quería que le echara una mano, luego después en el Vasconia y luego fue todo muy seguido, ¿no? Al final, en febrero a Tenerife y después otra vez vuelta a casa, que he estado dos años en Ibaleti. Bueno, como entrenador, digamos que estoy empezando y con muchas ganas, ¿no?, de tirar para arriba. Oye, ¿cómo se hace un entrenador? ¿Es un año, un curso? ¿Cómo es un curso? ¿Tres años? No, no, la verdad es que primero tienes que tener un poco la inquietud, ¿no? Yo, pues cuando estaba jugando tampoco, a ver, pues analizaba un poco los posibles defensas que me podía enfrentar y tal, pero bueno, sin profundizar demasiado. Luego ya en la última parte de jugador, ya empiezas un poco a analizar a los rivales en manera global, los entrenadores de, joder, de cómo juegan, los diferentes estilos, y ahí es cuando te empieza un poco a picar el gusanillo. Y bueno, ya pues decidí probar, bueno, fui a Madrid a sacarme los tres niveles de entrenador. Ah, son tres niveles, pero que es un año o tres meses, un mes. Son, el nivel uno son cinco semanas seguidas ahí como residente, después tienes que hacer seis meses de prácticas en un club, ¿A ti dónde las hiciste? Yo las hice aquí en el Deusto, con los tomateros. Ah, qué bueno. Sí, bueno, me pillaron de casa y el nivel dos lo mismo, y el nivel tres es ya una semana más para ahí, pero bueno. Y te dan un diploma, supongo, hay una historia. Sí, 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 al final, bueno, el nivel uno te permite, digamos, entrenar en cualquier equipo de la base, hasta juveniles, digamos. Nivel dos. Ah, claro, sí, sí. Nivel dos es hasta el fútbol, digamos, amateur o semiprofesional, y luego ya el fútbol profesional es... Oye, ¿quiénes son los profesores ahí? Pues, bueno, van cambiando. ¿Alguno conocido? No, 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 pues es gente, pues bueno, pues médicos, preparadores físicos, bueno, diferentes entrenadores, no. Pero son cursos que están muy bien porque nosotros como jugadores hemos vivido mucho y hemos hecho muchas cosas, pero ahí, digamos, que te explican el por qué. O sea, nosotros sabemos que, bueno, pues el jueves si vas a jugar el domingo es el día un poco fuerte y más exigente y que más espacios amplios que se trabaja y tal. Digamos, la víspera del partido son esfuerzos muy pequeños, muy rápidos y tal, y lo has hecho siempre. Pero ahí te explican el por qué y, bueno, y se aprende esto, no dejas de aprender por mucho tiempo que llevas. Otra cosita también que me ha hecho, empezaste con nueve años, cuando debutó en el 95 en la Real, eso fue en enero. Enero, eso es. En julio ya le fichó la Leti. Eso es, es el mismo año. Y ganó la bota de oro. No has estado atento al programa que te he dicho, si tú eso lo hemos dicho antes. No, no, eso no. Una cosita más. Es muy bonito cuando vas a Lezama ver cómo crees la cantera. Lo mismo que firmas siempre, eres el encargado de llevar las camisetas para que firme tu club para los críos, para todos los chiquis. Es muy bonito lo que decías, que somos un club de aquí, con la cantera, y ver cuando vas entre semana ahí los chiquis, las nesquitas, todo el mundo allí, el cariño, cuando salís, cuando todo. ¿Cómo se crea una cantera? Bueno, a ver, yo creo que es muy importante, a ver, yo creo que facilita mucho, como he comentado antes, la filosofía que tenemos, ¿no? Porque esa cercanía que existe entre el aficionado y el jugador del Atleti, o sea, es mucho más cercano que en cualquier otro sitio. Y eso hace que ese sentimiento de pertenencia sea por todos los lados. Yo creo que aquí, desde el aficionado hasta las directivas que han ganado las elecciones, los jugadores, los medios de comunicación, cada uno tiene su parcela y hace, digamos, su trabajo, pero bueno, es como si fuera una familia muy grande, ¿no? A ver si has hecho bien las elecciones. ¿Por qué le llaman el gallo a Joseba Echeverria? ¡Pregúntaselo! ¡Se lo pregunto! Pero el gallo se lo llamamos siempre en García Rivero. Sí, a ver, la historia de... Con la cuadrillita. No, la historia de gallo es, bueno, yo cuando vengo, cuando ficho al Atletis, yo sigo viviendo en el Goibar. Me pusieron un coche con un chofer porque yo, era menor de edad, no tenía carne a conducir. Pero, pues, siempre me gustaba, pues, bueno, el conocer la ciudad, Bilbao, bueno, yo siempre he sido muy callejero de estar con gente. Y una de las cosas que más me llamó la atención aquí en Bilbao, no entonces, a día de hoy también, mucha gente entre sí se llama gallo. Oye, después te llamo gallo, bueno, a ver cuándo nos vemos, gallo, tal. Entonces, claro, me llamó un poco la atención, ¿no? Y dije, joder, me extraña que tanta gente tenga o el mismo mote o el mismo apellido, que también hay apellidos gallos. Y uno de los días en Lezama y tal, pues, le pregunté a Larra y a Torra Zaval. Le digo, oye, Larra, ¿esto de gallo talqui qué? ¿Qué cojones pasa aquí? Y me dice, joder, pues, pues, para gallos tú. Porque, claro, yo era, pues, bueno, muy echado para adelante, muy preguntón también, muy... Y, bueno, y hasta hoy, o sea, bueno, yo creo que poquísima gente me llama por mi nombre. Oye, si fueras, y si estás tipteo para las preguntas que hacen ustedes, si fueras un animal, ¿qué animal te gustaría ser? A ver, por el gallo, por el mote, pero mi animal preferido, sin duda, es el rinoceronte. Me parece, la primera vez que estuve en un zoo y vi a un cacharro de ese volumen a la velocidad que corría, me quedé... Todos esperábamos el león, ¿eh? Bueno, a ver, el león por lo que significa, pero... Eso es. Pero, bueno, mi animal preferido es el rinoceronte y cada vez que he tenido que ir a zoos con mis hijas, tal, no sé qué, siempre hacíamos la parada ahí. Es espectacular, ¿eh? O sea, me parece increíble, porque no sé cuánto puede pesar, pero a la velocidad que va, o sea... Es más de 3.000 kilos. Pues no sé, y tienen las patas bastante cortas, o sea, pero van, pero es una pasada. A mí, sí, es mi animal preferido. Con Joseba Echeverría, aquí. Hola, soy John Zubeldia y desde la bodega Astoviza mando un saludo a los amigos de La Visita. Hola, soy Conchi, mando un saludo a los de La Visita. Y quiero felicitar al programa La Visita por sus 26 años. Qué bien lo estamos pasando, que diría Ortega. Don Iñaki García Uribe, desde el Departamento de Etnografía de la Sociedad Aranzadi. Joseba. Vamos a ver, te voy a decir una cosa. Él me ha dicho que no lo diga, pero es un tío que odia el fútbol. ¿Qué hace un tío que odia el fútbol con un futbolista? Bueno, odiar no está en mi diccionario, como yo estudié en el seminario Enderio y me enseñaron unos valores cristianos muy importantes y la palabra odio no existe. Pero me gusta más cualquier deporte que el fútbol. No acabo de entender, y sabes que te lo cuento siempre, 22 tipos en un rectángulo con uno en medio de negro. Ahora tiene otros colores. No, bueno, pero esto es un invento que hacen los ingleses y que hace 120 años lo traen a las minas de Río Tinto. Bueno, también en Triano, cuando el All Iron que hablábamos el otro día, que está vinculado con esos balones primeros de caucho que traían los ingenieros ingleses. Pero no acabo de entender el concepto del opio del pueblo. San Atletic de Bilbao. O sea, ¿qué hay más que Atletic de Bilbao? Salva Mes, que fue un santo saeteado. Sí, bien, pero eso lo hacen, o sea, se ubica el estadio donde estaba el San, la capilla, y de ahí viene eso. ¿Y la pregunta era? No, no hay preguntas de fútbol. Yo no, además se lo he dicho antes, que seguramente seré el único que lo voy a entrevistar y que no le pregunté nada de fútbol. Pero me encanta, viene aquí. Yo tengo una relación con el Atleti de Bilbao, bueno, yo soy vizcaíno, y como vizcaíno que soy, pues soy del Atleti. ¿Tú tienes relación con el Atleti? Sí. ¿Tu suegra, que en paz descanse, no era la que trabajaba en la casa de Arrate? Sí, bueno, Begoña, Lozano, sí, pero bueno, y en mi casa... ¿El casoplón ese que tiene Arrate en Orozco? En Orozco. Mi familia política es, todas, muy del Atleti. Yo soy del Atleti porque soy vizcaíno, pero no me invierto tiempo. Sí fui compañero de Pupitre en el seminario de Andoni Ayarza, que es... ¿Es que se fue al Rayo Vallecano? Sí. Pero no, pinta, bueno, era chuflero ese, era ese. Andoni, pero en esa época creo que chufleros eran todos y algunos iban de chufla contigo, Javi Calle. No, me acuerdo. ¿Cómo que no? Algunos hermanos. No, 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 yo tengo una anécdota, cuando Rafita Alcorta... No, Rafita Alcorta... Hay tiempo para todo también. Sí, sí, claro, no tiene nada que ver. Había unos martes, contigo no coincidía, había unos martes memorables en carnavales, en Bilbao, donde los jugadores del Atleti salían con gente de la prensa, pero yo durante un tiempo tuve mucha, bueno, mucha, tuve relación con Rafita Alcorta y eso me solía decir, le fichan, se va a Madrid y subía, cuando venía a Bilbao subía con ciertos aires ínfulas de, oye Rafita, cuidadito que aquí somos, o sea, que a ver qué... Y dice, ¿sabes lo que ocurre? Es que yo no me... es que en Madrid es... es que yo no puedo ir por la Gran Vía de Madrid. Ya. Rafal Alcorta no puede ir por la Gran Vía de Madrid. Es que continuamente me están recordando que soy Rafal Alcorta. Ya. Y a Rafal Alcorta, alguna vez le he contado esa anécdota, a Rafal Alcorta que le pasa como a mí, que tenemos aquí un agujerito, pues fíjate qué fenómeno que era Rafal Alcorta. Pues a veces cuando nos afeitamos, nos dejamos aquí en la busca. Rafal Alcorta en ese momento era un tío muy popular, Atleti, Real Madrid, Selección Española. Y al igual que Mario Conde puso de moda la gomina, Rafal Alcorta puso de moda la famosa mosca. De una manera, cuando él es consciente de eso, del poder que tiene un tío, por un descuido, al afeitarse, eso es la hostia. Perdón. Bueno, me has quitado tres minutos de los escasos diez que tengo de programa. De hecho, si lo sé, no vengo. Buen programa de televisión era ese. Yo quería preguntarle, ¿eres montañero o te gusta el montañismo? No mucho. Alguna vez he ido al monte y tal, pero tampoco ha pasado. Te quiero contar una cosa, sobre todo también a toda la audiencia que tenemos, a todos los televidentes, que el balompié, el fútbol, y el alpinismo, porque la voz montañismo no llega hasta los años 40, todo es alpinismo, todos son alpes, viven juntos, conviven juntos. Es el Club Deportivo Bilbao en 1912. Joder, una llamada en directo. Es mi mujer, es mi mujer. Estoy en directo con la gente que va a riar. Me ha dejado coger el teléfono. Es muy del atleti. Y la mujer es muy del atleti, además. Estivalid Gastaca. ¿Cómo? Espera, esto solo pasa aquí, Iñaki. Ahora voy. Esto solo pasa aquí. Entonces, como digo, en 1912 se funda la sección de montaña del Club Deportivo Bilbao, que era un clúster deportivo de empresarios bilbaños, que están relacionados sobre todo con Inglaterra, y que traen los deportes en la maleta de madera, los diferentes deportes a Bilbao. Entre ellos traen unas botas, unas cuerdas de cáñamo, y se instaura, se inventa el montañismo en Ushalerria como agrupación. Pero hasta el año 24, que se funda la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo en el Gueta, por ser un punto central de Ushalerria, no por otra cosa, el montañismo y el fútbol viven juntos. El primer buzón alpino en la Cruz de Gorbea, que como sabes es el hito más grande de Vigeya y de Alaba, lo pone la sección de montaña del Atlético de Bilbao. Por tanto, viven juntos hasta que hay los Sportmans, que son esos tan guapos que salen con esas camisetas rojas y blancas de trazos gordos, que me encantan, en la capa de los ingleses. Iñaki, te voy a hacer una pregunta. Tú, como miembro perteneciente al Departamento de Etnografía de Aranzadi, ¿por qué el Atleti lleva las camisetas rojas y blancas? Bueno, pero esa pregunta la sabe todo el mundo. La respuesta, le mandaron a uno en Londres que comprar una camiseta, no había más que de color azul. Bueno, es igual. No, no, que no me interesa. Se pilló una... Eso es, eso es. Se le fue un poco a la vida. Se le fue y luego allá en Southampton, donde estaba el barco que cogió las camisetas del Southampton. Vuelvo a lo mío. Uno de los equipos que has entrenado tú, el Basconia, es uno de los últimos que convive entre balompedismo y montañismo. Sí, hasta que el año 20 y algo se separan y se miran con recelo, porque ambos son deportistas de élite de la época. Hay que situarse hace 80, 90 años. Y claro, unos juegan con un balón y los otros van por crestas de montañas. Y no se tiene muy buena relación entre ellos. Hasta hoy en día, que después del fútbol somos los montañeros los que más federados. Tenemos 40.000 federados en Euskadi. Hay más federados en el fútbol que en el montañismo. Muy parecido, muy parecido. Es curioso. Bueno, yo quería preguntarte sobre tu municipio. Yo soy muy... Visito mucho el Goibar. Bueno, como todo Euskadi cuando pueblo. Muy bonito es el Goibar. Pero en el Goibar hay un hito que es el frontón más antiguo de la historia. El frontón de pelota a mano. ¿Ah, sí? ¿Segundo? Bueno, es el segundo. Vamos a ver. En el 1751 ya hay un documento que nos dice que en la pared del ayuntamiento, que sigue existiendo en la actualidad, donde tú jugarías a pelota pequeño, a mano y a frontenista. Bueno, pues es el primer frontón del mundo de pelota vasca. Ah, lo sabía. Pero un año antes, los jesuitas de Oñate, en sus instalaciones, ya tienen un frontón. ¿Por qué? Porque la pelota, la pelota vasca, y los aprendices de cura, los seminaristas están... Como tú. Sí. Fueras de cura, sí, sí. Bueno, pero el producto no salió. Vale. Al final. Hay un documento que dice cómo las pelotas salen del frontón, porque el frontón está al lado del río, en el Goibar, los que conocéis, sabéis, ¿no? Entonces había un barquito con un señor que tenía como oficio el coger las pelotas que se caían allí, ¿no? Y cobraba un dinero por esa pelota, ¿no? Todavía hasta no hace tantísimos años. Eso no sabía yo, mira. Y te lo quería preguntar, a ver si lo sabías. Yo soy familia de Charriduna. Charriduna es el gran hostal, yo creo que desde el medievo, ¿no? En el camino de... Que ahora es hotel. Exacto. Bueno, es hotel, sigue siendo un restaurante importante. Está también muy cerquita, ¿no? De lo que es el casco histórico, ¿no? Sí, sí, está en medio del pueblo. Y bueno, son primos segundos de Aitano, pero siempre he tenido mucha relación con ellos y cuando me hablan del Goibar, me viene al recuerdo ese restaurante tan importante que imagino que ahora sí. ¿Sigues teniendo familia en el Goibar? Sí, sí, voy mucho. A ver, mis Aitas viven ahí, mi hermana vive ahí y tampoco está tan lejos. Es verdad que ahora por mis hijas, sus nietas, mis Aitas y mi hermana vienen más de lo que voy yo. Pero sí, yo al Goibar cada vez que puedo voy, evidentemente en Navidad, en un montón de fechas. Y es curioso lo que dices tú del Charriduna, porque muchos de los participantes del Cross Muguerza, un cross histórico también, se hospedan ahí en el Charriduna y suele haber ambiente... Bueno, yo antes de jugar a la fútbol también... Este es el atletismo, se estaba muy bien. Bueno, y bueno, hay mucha tradición también por ese Cross, el Cross Muguerza es... Sí, eso es lo que es importante. Bueno, el atletismo con el varón pie y con el alpinismo está totalmente ligado. En Tolosa, que es cuna de Berasubi, de los mejores porteros que hubo en los años 30 en el Estado español, que los fichaba el Real Madrid casi todos, salían de Tolosa muchos que iban a hacer atletismo. José Bepeña, yo soy su biógrafo, el último montañero histórico vasco, José Bepeña Albizu, a las 7 de la mañana iba al campo de atletismo de Tolosa, que fue el primero del Estado español, que la gente no lo sabe, y hacía sus series, se iba a casa, se duchaba con agua fría todos los días del año, se tomaba un zumo de naranja y se iba a estudiar. Pues José Bepeña fue montañero, pero otros compañeros suyos fueron balompedistas. Don Iñaki García Uribe, doy un beso a Estiba Ligastaca, es que es ricasco, un placer. ¿Es socio además del atleti? No, no, no. ¿No es socio del atleti? ¿Para qué me has traído esta lupa? Esta lupa no te la he traído a ti, esta lupa es de Iñaki García Uribe y la he traído porque mis ojos están enfermos y como escribo los apuntes muy pequeñitos a veces... ¿Te has dado cuenta que has salido más que limitado, oye? Ya, ya, yo también. Pero bueno, nos ha ilustrado. Nos ha ilustrado un poco. Nos ha ilustrado muchas cosas. Es que es ricasco a los dos. Muy bien. Agur. La visita. Hola, soy Andonio Goicochea y mando un saludo muy fuerte a los amigos de la visita. Hola, soy Isabel Iturbe y mando un saludo a los amigos de la visita. Hola, soy Isabel Iturbe y quiero felicitar a la visita por sus 26 años de emisión ininterrumpida. Estoy contento porque estoy disfrutando del programa y eso a veces cuando desde aquí se nota somos capaces de traspasar la pantalla. Estamos con Joseba Echeverri, el segundo no me acuerdo cómo se dirá. Lizardi. Lizardi. Joseba Echeverri Lizardi. Mayoritariamente conocido por jugador de fútbol, pero ahora eres entrenador de fútbol. Oye, ¿es más fácil ser entrenador cuando has sido futbolista? Bueno, puede ser, ¿no? Al final tienes la ventaja de esa experiencia vivida desde el otro lado, digamos, desde el lado del jugador. Pero bueno, hay entrenadores de primer nivel mundial que nunca han jugado y también hay entrenadores que han jugado. Yo creo que te ayuda porque puedes, digamos, ponerte en la piel del jugador, pero tampoco te garantiza nada. Oye, en el fútbol se pueden hacer amigos, ¿de verdad? Sí. Sí, sí. ¿Qué amigos te da el fútbol? Joder, pues muchos, muchos amigos, porque date cuenta que se viven momentos de mucha tensión porque al final hay mucha repercusión y, bueno, al ser un deporte de equipo, un deporte colectivo, pues digamos que compartes muchas cosas. Pero sí, sí te deja mucho tiempo. No, te digo esto porque igual mucha gente que se puede acercar a ti por ser del atleti, o sea, me explico. Sí, sí. O sea, que se acerca a Joseba Echeverría por no quién es y cómo es, sino por la figura que… ¿Eso se nota? Sí, yo creo que al final sabes, ¿no?, quién, pues bueno, quién se puede acercar, pues por un interés o eso. Quizá al principio no porque, claro, al final, pero luego ya con el paso del tiempo sabes y analizas por dónde viene cada uno y, bueno, en ese aspecto… Hombre, yo creo que hay mucho respeto, ¿no?, del aficionado hacia el jugador o gente del mundo del fútbol porque todo parte pues con una especie de admiración, ¿no? Y luego aquí en Bilbao y en Vizcaya y en Euskadi, pues bueno, hay mucho respeto, hay mucha educación y te respetan un poco tu parcela y luego, evidentemente, pues cuando ven el momento, pues te pueden pedir una firma o una foto, pero sí, la verdad es que hay mucho respeto. Yo te recuerdo y te citaba, ¿no?, esta última vez que pasaba por ti, ¿no?, te relacionas siempre mucho con Javi González. Sí. ¿Qué es de Javi González? Pues Javi está ahora, está en Lezama entrenando al cadete. Ah, sí, me lo dijiste, es verdad. Pero las dos últimas temporadas estuvo de segundo entrenador en el Vascon y aquí nuestro segundo filial, que está Pachi Salinas de entrenador. Sí, ahora es verdad, sí que está. Y Javi está en Lezama con el cadete. ¿Tienes el teléfono aquí? Sí. Llámale. ¿A Javi? Sí. ¿O está en Lezama? ¿Qué están haciendo ahora? Bueno, ¿hace cuánto no hablas con él? ¿Hace cuánto no? No digan la hora. ¿Hace cuánto tiempo? No, no, estoy mirando porque, claro, igual están entrenando. No, hace poco he estado con él, cuando estaba en Lezama y hemos coincidido. ¿De qué hablan dos futbolistas cuando...? Ah, si te apetece, si no verá un poco... Sí, le voy a llamar. Ah, vale. Además dile a lo que estamos, de dónde estamos aquí. Porque ya de paso aprovecho, yo no sé si él nos verá o no nos verá, a que... Quiero que le invites tú a que venga al programa. ¿Yo? Vale. Sí, para que... Al igual que has venido tú, que un día venga él y... Mira cómo le tengo... No lo digo. Vale, no lo digo. Luego me explicas por qué. No, nos llamamos así, pues por la poqueta que tiene. Tienes que acercarte un poco, yo creo, para que el micrófono ponte el altavoz, pone el altavoz para que se escuche el... Estamos llamando a Javi González. Egunón, ¿dónde andas? Egunón, ¿qué pasa? Oye, a ver... Esto es una pequeña marcada. Te llamo, estoy en un programa de televisión... En la visita. En la visita, con Joseba... No, con Javier Calle. Con Javier Calle, que... ¿Alguna vez has estado él aquí, no? No, hemos jugado tú y hemos jugado al Moos mucho con él. Ah, vale. Hace muchos años. Vale, una cosa. Bueno, es un poco embarcada. Me están pidiendo que te convenzca para que vengas tú. A ver, es un programa muy... Vale, que vas a estar a gusto. Vale, ya lo sé. ¿Aceptas la petición o no? No, que es... Que no es de fútbol. No, no, que no es de fútbol. No es de fútbol, ¿eh? Que se para... Sí. Bueno, a ver, no te preocupes. Ya se pone en contacto contigo. Ya te... Sin más. Si un día le llama a alguien invitándole al programa a la visita... Que me llamen. Vale. Que me llamen y hablamos. Que... ¿No entrenáis ahora o qué? Tengo partido ahora, Andersto. A las 11 he quedado y voy para allá. Ahora estoy aquí aparcado. Vale, vale, vale. Voy para adentro ahora. Muy bien. Era simplemente para eso. Un saludo. Ya me dijeron que estabas ahí en el estaba, pero justo acabé de entrenar. No, no pude ir ahí. Estaba en el otro lado. Sí, ayer estuve viendo y oído a Leti, sí. Pero bueno. Sí, sí. Bueno, pues suerte luego. Vale, tío. Venga, venga. Aún, aún. Bueno, Javi González. No sabemos qué saldrá de todo esto. Lo que sí sabemos es que está con nosotros don Valentín Mauro Fernández. Queita la mano de ahí. El mago vale. Muy buena. ¿Sientes usted? ¿Qué tal? Andrés. Te cuido, no te quegas. También tengo una cosa, ¿vale? Te va a ser muy difícil superar el truco de magia que me hiciste la última vez que estuviste aquí. ¿Era bueno? ¿Era muy bueno? ¿Era muy bueno? Bueno, si quieres. ¿Tú crees que yo sería, con todo lo que tú me has enseñado, ¿tú crees que yo sería capaz de hacerte desaparecer a ti? Tú me has enseñado mucho. Yo he aprendido de ti muchas cosas. Bueno, yo sé que en algún momento te has dedicado a temas de recursos humanos, con lo cual hacer desaparecer a la gente es una cosa relativamente normal. No, vamos, no es nada del otro mundo. Oye, ¿por qué a muchos futbolistas le llaman el mágico González, no sé qué? Porque nos tienen envidia. No tienen envidia. Nos tienen envidia. Es el tipo de cosas. No, yo creo que es por admiración, hombre. Bueno, yo sé de alguno que le gusta mucho a Javi Martínez, que le gusta de sobremanera y que os aburre con el tema. Pero hay mucha gente. Juan Ignacio. Sí, Santi Izquierda también. Lo hacía. Con el tema. Sí. Yo me acuerdo. Y bueno, y ha habido veces que después de comida de equipo, tal, no sé qué, hemos contratado a un mago. A un mago. Sí, yo me acuerdo de haber estado en Ibai Gane. Bueno, nosotros somos de la fundación. Y haber estado en Ibai Gane, el primer contacto que yo tuve, me parece que estaba Mané, ¿no? Sí, Mané, sí, claro. Y además era una temporada como... Fue complicadilla y tal. Sí, sí, fue... Oye, ¿tú crees...? Y déjame. Ah, bueno, perdón. Es que te dije... ¿Querías hacer tu truco? No, luego, luego, luego lo hacemos. Venga. Y fue muy gracioso porque yo hacía... Ya sabes que hago un juego en el cual cojo unas bolas de papel y van desapareciendo. Y se lo hizo Aranzubilla, el pobre. Y le iban todas... Yo veía aquí arriba antes. Le iban todas las bolas por uno por el otro y no veía ninguna, ¿no? Y nosotros decían, joder, no me extraña que vayamos así con la... Bueno, a ver, este fue lo que vas a hacer. Te voy a hacer un truco. A ver si todo lo que tú me has enseñado... Yo tengo que agradecerte y siempre te lo diré, y lo hago públicamente muchas veces, que gracias a Valen, con lo tremendamente curioso que soy yo, que me gusta, de ti aprendí que no hay que buscar dónde está el truco, dónde está el juego. Hombre, yo siempre les digo... Ahí está la magia, ahí está la magia. Hay dos formas de ver la magia. Una es mediante el raciocinio, la mente, intentando localizar la trampa y otra es con el sentimiento. Con una de ellas siempre pierdes, entre otras cosas, porque normalmente el maestro es profesional. Concéntrate. Concéntrate tú. A ver si soy capaz. Pero no es trampa, es truco. No, no es trampa ni es truco. No, no, no. A ver, a ver, no. Voy a hacer yo el truco. A ver. Concéntrate. A ver, me concentro. Mírame. Tres. Dos. Uno. Soy fantástico. Pero bueno. Don Jorge Blas. Un placer. Es un placer tenerte. Es que cuando tienes como maestro a Valen, pues todo es posible. A mí me gusta más que la palabra mago, me gusta más que la palabra ilusionista. Hombre, sin duda, sin duda. Soy un top poco, no sé si romántico o emocional. Es lo bueno, es lo bueno. Oye, has visto, Joseba, cómo soy capaz de hacer cualquier cosa. Es que nos dejas alucinado. Aprende rápido. Aprende rápido. Don Jorge Blas, es un placer tenerte aquí. Igualmente. Gracias a Valen y con la magia. Y te decía eso, que me gusta más la palabra mago que ilusionismo. Porque si habría que definir qué es un mago, cuando te preguntan, ¿a qué te dedicas tú? ¿Tú qué dices? Bueno, a ver, los magos, los ilusionistas, lo que hacemos es proponer un show donde la gente ve cosas imposibles, que no pueden ser, pero están delante de los ojos. Os puedo hacer una cosa. Mejor que contarlo es hacerlo. Muchas veces eso. A ver, fíjate, aquí hay una baraja con un montón de cartas. Entonces, Joseba, ¿cuál sería tu carta favorita de la baraja? Una que te guste mucho. El... El as de corazones. Fíjate que hay muchas y tú, la que te gusta es el as de corazones. Yo voy a mezclar. Podría encontrarla, eso no es tarea difícil para un mago, pero es mucho mejor si la encuentras tú. Mira, quiero que me digas un número, no sé, entre uno y cinco, el que tú quieras. El cuatro. El cuatro. Fíjate lo que vamos a hacer. Te pido que pongas tu mano palma arriba. La cámara lo va a seguir muy cerquita, además. ¿Quito el café, Willy? Fíjate, va a estar ahí. La magia sería, cuidado que se deslizan, ¿eh? Que yo pudiera hacer que una carta concreta estuviera, no en cualquier lugar, estuviera exactamente en la posición cuatro. Y esto es la magia. Que esta es la uno, esta es la dos, esta es la tres, pero la número cuatro, mira qué misterio. Muy bravo. Te la has de corazones. O sea que esto es la magia, este momento que acabáis de tener. Es decir, no puede ser. Eso es la magia, justo eso. Hay momentos mágicos. Que es bonito, ¿no? ¿Eres aficionado del fútbol? Hombre, sí, sí, me gusta mucho. Y yo soy del Atleti, de Madrid. Bueno, tiene una cosa. Mucha, mucha. No, escucha bien. Yo soy del Atleti, soy del Atleti. Pero no, pero sois primos. El Atleti y el Atlético de Madrid. Sí, son primos hermanos, sí. Inicialmente se llamaba Atleti Club de Bilbao, el Madrid. Fíjate. Pero toda mi familia es del Atleti, de verdad. O sea que tranquilo. Bueno, pues entonces ya lo tenemos. Sí, bueno, a ver, el Atlético de Madrid viste rojiblanco por el Atleti. Sí, 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 sí. Porque son los ingenieros que estudian. Aquí hubo una época de minas en las que había aquí y que muchos van a formarse como ingenieros a Madrid. Son de Bilbao, que crean un club que nace aquí. Mira tú. Y de hecho la historia que se llama en colchoneros es porque antiguamente los colchones esos de lana que se variaban eran de rayas rojas y blancas. Mira, mira. Aquí viene el nombre de los colchoneos. Oye, ¿es fácil sorprender a un mago? Hombre, es más difícil porque ya conoces algunos métodos, algunas cosas y, hombre, es más complejo, ¿no? Es como, es fácil regatear a un fútbol y dice, hombre, pues depende, ¿no? Que claro. Y entre vosotros soleís, o sea, tenéis relación, me refiero. Igual quedáis, oye, pues estoy haciendo esto. ¿Cómo se puede, no sé, mejorar o cambiar o modificar algún truco? Hacemos continuamente reuniones y también gastronómicas, ¿eh? Como vosotros también. Anoche estuvimos en el Choco de Valen. No os digo más. Bueno, fantástico. Tenemos la suerte de haber estado varias veces y de gustar y disfrutar con Valen un montón. Tenéis una cosa, los dos, ¿qué os une? ¿Sabéis qué cosa os une? La precocidad con la que ambos dos os inicestéis en el mundo en el que estáis desarrollando. Ah, mira. Porque tú empezaste muy jovencito. Sí. Digamos, de manera, cuando me refiero, de manera casi profesional. Y tú también, en el mundo del fútbol. Oye, ¿qué cosas puede haber en común entre el fútbol y la magia? Hombre, yo creo que un poco, pues, lo que es el espectáculo, el, no sé. Sí, la emoción, la perseverancia también, el hecho del entrenamiento. Yo lo vivo ahora con mi hijo, tengo un hijo de 10 años, que está empezando a jugar en el Atlético de Madrid. Y, claro, tiene, pues, tres entrenamientos, más el partido, muchas horas, ¿no? Y yo recuerdo cuando empezaba en Magia, que dedicaba muchas horas a ensayar cada, y lo sigo haciendo, ¿no? Cada movimiento, cada, el mero hecho de sujetar la baraja. Parece una tontería, pero no. Pues el mero hecho de cómo golpearse al balón, todos los matices, todas las tal. Mucho, es un mundo, un universo que la gente, pues, lo ve y no conoce, ¿no? Pero entiendo que vuestro mundo tiene mucha sutileza y mucha repetición, ¿no? Mucho, mucha perseverancia. Y pasión, y mucha pasión. Mucha pasión. Y la magia también. Sí, sí. No quiero entretenerte más, pero me gustaría arrancarte un compromiso. A ver si soy capaz de hacer magia. Me gustaría contar contigo la semana. Hemos invitado a Javi González, el que fue también jugador del Atlético. Pero bueno, Javi, puedo esperar. Quiero que te hagas el compromiso de la semana que viene, te vemos aquí con nosotros. Venga, maravilloso. Pues Jorge Ablas estará con nosotros aquí en la visita. Perfecto. ¿Quieres que te haga un último? Hombre, venga, venga, venga. Y esto es de atención, mira, voy a usar unas monedas. Yo he viajado mucho por Estados Unidos y quiero que veáis que son dólares, golpearlos. Son dólares de plata. Los he traído grandes, pues porque estamos en Bilbao, claro. Los grandes, aquí están. Entonces, atención, voy a poner... Fijaos que estoy remangado, eso es lo primero, ¿vale? Así, estoy remangado. Y la cámara, a ver si lo puede ver aquí muy cerquita, ¿vale? Porque habéis oído hablar que el dinero vuela, ¿no? Eso lo habéis incluso experimentado, probablemente. Bueno, pues atención, porque hay cuatro monedas. Voy a cerrar mi mano derecha y mira lo que sucede. Si yo golpeo los pulgares así, mira. Hay una que se desvanece y aterriza. Sería eso para que pongas tu mano así, palma arriba. Porque esta la vas a sentir, ya verás. Aquí está. Entonces, fíjate que ya llevamos tres y hay una que ya ha volado. Voy a tapar así un poquito y mira lo que pasa. Mira. ¿Has notado? ¿Has notado? Se están teletransportando. Tócalas que no son de chocolate, que son de verdad auténticas monedas. Vale, vamos a por la tercera, que esta es muy difícil. Atención. Dos y dos. Voy a tapar así, mira. ¿Puede ser? Están volando delante de nosotros. Pero espera, para terminar, voy a poner las cuatro aquí. Te voy a pedir que cierres fuerte la mano. ¿Cuántas monedas, si yo retiro una, hay en tu mano? Tres. Mira, a ver, mira. Oye, muy bien. Fantástico, fantástico. Vale. Cierra fuerte, cierra fuerte, gira la mano y no dejes que nada entre ni salga. Porque esta va a ser la más especial. Mira, atención. Voy a intentar hacer así, mira. Atención. Abre la mano. No puede ser. Ponlas aquí encima. Toma ya, toma ya. Eso es imposible, pero cierto. Pero vamos a ver. La materia se teletransporta delante de nosotros. Jorge, hasta la semana que viene. Te esperamos aquí en La Visita. Con José Becheverría. Hola, soy Emiliano y desde el Zambual mando un saludo a todos los amigos de La Visita que cumplen más de 26 años de vida. Hola, me llamo Alejandro y mando un saludo a los amigos de La Visita. Algo más que un programa de televisión. Alardeamos y sacamos pecho cuando decimos que somos uno de los programas más veteranos en la historia de la televisión con 1500 años cumplidos. Ya le están viendo a ustedes. Iñaki Basabe tiene 1499. No, Iñaki Basabe, siempre un placer. Se va. Tú eres de La Real encima. Bueno, tú eres de Basconia. No, no, eh. Tú eres de Basconia. He jugado de Basconia, he jugado de la Portuarte, el Filestone, o sea que luego ya de Basconia lo tuve ya que dejar porque, claro, trabajar, estudiar y esos horarios ya no, no, y bueno, pues sí, la música era la parte que, y bueno, ya se vale. Puedo decir que yo que, aparte de la música que es mi historia dentro, las alubias de casa se llevaban por el trabajo que he tenido siempre y trabajaba en... ¿En el Goybar? En el Goybar, en el Zonarro. Sí, sí, a ver. Con nuestro querido amigo Insosti, presidente del Goybar. Tengo una anécdota con Joseba, él no se acordará porque él estaba jugando y yo había ido a ver el partido ese día a Samames y coincidía que jugaba el Goybar. Y me llama Insosti y me dice, Iñaki, dile a Joseba que el Goybar ha subido. ¿Cómo que me lo va a decir si está jugando? Oye, en una de estas que aparece por ahí por la banda, yo sé, Joseba, Joseba. Y miro y tal. Y digo, oye, Baca, oye, este... No son las cosas que yo no sé, pero claro. Claro, a veces es para ti, yo en otra dimensión, yo a veces hay cosas que no me acuerdo, que me han cruzado, que incluso invitados que me han tenido, que el propio... Tú la recuerdas con una intensidad y él la recuerda. Claro, claro, esto es lo que recuerda la gente que está ahí, joder, estabas en la actuación de no sé dónde, hiciste no sé qué y tal. Para ti es una cosa que... Y hay gente que ha venido contigo, pues no sé, montar o tal, cuentan unas anécdotas de... Pues que tú que no has... Quiero despedir el programa de hoy que me está encantando cómo está quedando. Sí, está bonito. Gracias a Joseba Echera. Oye, el tío es el tío de las monedas. Jorge Blas. Oye, qué chaval, ¿no? La semana que viene... Eso te está prendiendo ahora, fíjate. Pues prendiendo, prendiendo. Qué buena trayectoria aquí el amigo que... Le conocimos la magia de Vitoria cuando estaba haciendo el anuncio de Telefónica. Ah, bueno, es que... Una de las cosas que hizo popular por ese... Pero ahí tenía 13 años. ¿Cómo? Y que era un esto y estuvo encima, hizo la presentación el del certamen de magia. Tiene mucha relación también, y aprovechamos también para decir que Euskal Jim se celebra el 20 de noviembre y Jorge Blas durante mucho tiempo ha tenido relación con Euskal Jim, que es probablemente el evento deportivo de los más importantes que se hacen y a veces más desapercibido pasa. Euskal Jim Tónic. Y ahora haremos suerte. Lo que haga falta. Oye, de Fangoria no te sabes. El grupo preferido de... No, pero bueno, a ver. Es mi grupo favorito, pero de música... Bueno, voy a cantar una de las que... Que a Euskal Jim también me gusta cuando estaba actuando en el charret. Duna, con Imanol, que es un gran... He estado haciendo varias actuaciones, ¿no? Y una de esas que me gusta cantar a la gente cuando estás... Bueno, ya sabéis que me gusta de todo cantar, ¿no? La puedes cantar, eh, yo sé. No, tranquilo, yo... No, 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 no... No, 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 no Parisego visitziano, nankos duzu dias bagias Benaberan txenzita da uasi, zure berriz ikusti Oie baezkoan ribosu, zutandik urruntriz eban Adiós gaizo, etxeu, adiós ireu Lara ira, lara ira Iñaki Basave en la visita en directo con nosotros y con Joseba Echeverría Gracias Iñaki porque eres capaz de poner esa especie de ramo de flores final Que hace que un programa como este yo le saque con mucho Gracias, a veces tienes son 1300 canciones Y querer acertar, sobre todo en una cosa así Cuando haces una hora y media de actuación pues repartes muchas cosas Pero querer acertar con una canción que se iba a ver en ese momento para la persona Te voy a hacer la última y nos vamos Vale ¿Qué tendría que preguntarte para conocerte mejor? Pues no sé, a ver Yo creo que ya me conoces bastante No, he estado muy a gusto la verdad Sabía que había estado alguna otra vez Y se agradecen este tipo de entrevistas que son un poco más, no sé, más relajadas Más, que ha estado muy a gusto Gracias Joseba, tendrá que venir aquí Moque Gracias Iñaki y gracias a todo el equipo de la visita que hace posible esto Porque Willy está como siempre con 14 manos sacándonos aquí tal y como nos ven Hasta la semana que viene aquí en La Visita